No, no se deja a Anabel Hernández intimidar por los famosos, si es que ante las publicaciones en su libro de que personajes como Galilea Montijo, como Sergio Mayer y como Ninel Conde tenían relaciones y amistad, incluso hasta sentimental con varios altos narcos en México y bueno, ante la reacción de ellos de que van a demandar a Anabel por difamación, la escritola señala que tiene más pruebas en contra de todos ellos y bueno, que al final incluso hay testigos protegidos de la Fiscalía General de la República que validan sus dichos. Esto no vale la pena señalarlo porque bueno, en medio de todas estas señalamientos vaya que se han empezado a hundir las imágenes de muchos de ellos, entre ellos de Galilea Montijo, pero también de Sergio Mayer y también de Ninel Conde, son varios y que bueno, lo cierto es que ahora sí Anabel está haciendo, descabezando a un montón de estos famosos, pero es interesante de todos modos cómo Anabel se planta, no sé gente me dar y lo irónico del asunto es que el único que tiene ya una demanda, una orden de arresto es Sergio Mayer, por increíble que parezca. Y vamos a arrancar, finalmente hace unos días se reveló el libro de Anabel Hernández que varios, varios famosos tenían digas con el narco y muchos de ellos lo han negado, por ejemplo Sergio Mayer que era el estuvo, el stripper, después fue diputado federal por Morena, él negó vínculos con la Barbie desde el inicio y señalaran que lo confundían con su excompañero Charlie, sin embargo lo cierto es que tampoco se parecen mucho Charlie y Sergio Mayer, este y bueno, él mismo, debemos recordar que protagonizó un incidente fuerte con un periodista de espectáculos en Estados Unidos, que acabó muy mal, pero bueno, él sin embargo dijo que no iba a ser nada, el que aunque protagonizó ese tema, la que sí empezó a amenazar que iba a demandar a Anabel fue Ninel Conde, que alistaba una demanda millonaria en México y también en Estados Unidos, precisamente porque, bueno, Anabel en su libro la había embarrado e incluso en el lavado de dinero y otro tipo de cosas. Entonces señaló Ninel Conde, no, yo sí la voy a demandar. Y lo mismo hizo Galilea Montijo, que también señaló que iba a demandar a Anabel Hernández por difamación, porque Anabel escribió de que había sido novia del Barbas, ¿no? Un capo muy importante en el sexenio de Calderón. Entonces, bueno, ya son tres de tres y bueno, entre varios más, pero Anabel Hernández estuvo recientemente en la Feria Internacional del Libro y bueno, ella se quedó, ¿no? No se movió y sacó más pruebas en contra de todos ellos, lo cual verdaderamente sorprendió a todos. Vamos a escucharla. Respondo la pregunta de la compañera. Yo pienso que cada uno tiene el derecho humano de expresar lo que quiere expresar. Yo respeto las expresiones de las personas que ha señalado. La respeto, creo que cada uno tiene su libertad de expresión. Tenemos una historia donde, por eso un poco mostré este video, donde la negación es un resorte automático en este tipo de casos. Yo he investigado demasiado este tipo de casos. Es una cosa que yo me esperaba, no me sorprende y lo entiendo humanamente. Lo que puedo decir es que la información que yo publiqué, los nombres que yo publiqué, cada señalamiento está perfectamente documentado. Tengo testigos directos de los hechos y no solo eso, les digo una pista más. Entonces, algunos de mis testigos han sido testigos colaboradores de la PGR. Son tan creíbles sus testimonios que la propia PGR los tomó como testigos colaboradores. Ese es el nivel de certeza de los testigos directos de los hechos. Y bueno, la verdad es que esto es muy importante porque al final el propio Sergio Mayer señalaba de que, y bueno, tiene razón, o sea, la calidad de las fuentes de Anabel, y bueno, Anabel señalan que varias de sus fuentes son testigos o fueron testigos protegidos de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Y honestamente, ¿cómo han venido reaccionando estos famosos, no? De estas maneras, en donde niegan, pero realmente no dicen mucho más. Además, pues creo que no está tan, este, no va tan mal Anabel Hernández. Lo irónico del asunto es que, bueno, todos estos cuates, todos estos personajes, estos famosos amenazan con demandar y arrestar a Anabel Hernández, pero el que ya fue, cuando menos tiene algo que se llama ticket de arresto, o sea, una orden para ir a la corte, es, aunque no lo crean, Sergio Mayer. Es que esa es la ironía del asunto. No sé si se acuerdan que hace unos días, Sergio Mayer en una alfomba roja allá en Estados Unidos, se enfrentó con este señor que se llama Javier Seriani, que es, este, un, pues, youtuber, vamos a verlo así, realmente ahí es donde creció de chismes. Y bueno, la verdad es que Sergio Mayer pierde la cabeza, algo que no extraña tampoco a nadie. Pero todo fue grabado. Y bueno, este cuate tuvo el tino, de todos modos, de en ese momento hablar a la policía. Y bueno, llegó la, la, las, la, las policías en Estados Unidos y entraron, ¿no?, a la alfomba roja y según el propio Javier Seriani, le entregaron una ticket de arresto para ir a la corte en los, en los próximos meses, en, creo que en marzo. Vamos a escucharlo. Bueno, le han dado un ticket al señor, este, de un arresto de oficio. Vamos a compadecer en corte, en exclusiva les digo, nos vamos a encontrar en corte. Esto es lo que se decidió. Este, vamos a, a, a irnos a encontrar donde hay que encontrarse para saber la verdad. Y, eh, por supuesto, eh, la organización del evento, un desastre, un desastre. En la corte, ¿no? Y dicen que va a ser en marzo. Y es en Estados Unidos. Y acuérdense ahí, que al final, ahí en Estados Unidos, es muy importante el tema del perjurio. De, eh, promete decir toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juras, más bien dicho. Y entonces, bueno, pues ahí los, el abogado defensor, este señor, podría al final señalar, es cierto que conoce a la Barbie, y bueno, Sergio Mayer estaría obligado a responderlo, ¿no? En la corte de Estados Unidos. Y si no responde, eh, de, de manera, de verdadera, podría ir a la cárcel. O sea, ¿se le complicó? Este es lo, lo interesante o lo irónico es que, precisamente por andar, ¿no? De, bueno, de perder la cabeza, por no dar la cara, o más bien dicho, creer que todos somos tontos. Eh, tontos, pues al final, ahora sí, se lo, honestamente, este personaje, Javier Seriani, sí, lo tiene bien acorralado. Y Aníbal Hernández, ni se diga. Y poniéndolo con Sergio Mayer, pues él, digo, con, hablando de Sergio Mayer, uno de sus grandes amigos, Charlie López, que también estuvieron juntos en, en este espectáculo de Solo para Mujeres, él ya se sinceró y rápidamente dijo que sí, sí conoció a la Barbie, él, ¿no? Y que era un hombre encantador, que era un buen tipo, buena onda, bla, 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 ¿no? Pero bueno, cuando menos ya él entendió Charlie, que también sale en este libro Anabel, y bueno, incluso señala en este libro que fue Sergio Mayer el que presentó a Charlie con la Barbie, eso es lo que dice Anabel, que este, ya se sincera y dice, pues sí, sí lo conocí, o sea, ya mejor no se meta en Honduras, viendo cómo su amigo está metiendo en gravísimos problemas y ni se diga de Galilea que se ha hundido por completo. Y ya no solo la cuestión legal, olvídense lo legal, sino nada más en su carrera, en su trayectoria, en la televisión, podemos decir que está completamente acabada, después del fiasco que fue el teletón, los reclamos, ¿no? de miles de mexicanos, millones de mexicanos, y pues que no más ya no va a poder, o sea, igual te le dice la quiere rescatar, pero va a acabar como Angélica Rivera, o ya acabó como Angélica Rivera, y como Inés Gómez Montt, liquidada por completo. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.